Hola, muy buenas, soy Tejairobi y voy a comenzar con la parte 9 de Sleeping Dog. Bueno, 9 o 10, no estoy muy seguro. Que ya he averiguado lo que tenía que hacer para hacer las misiones y era simplemente esto, dormir. La siguiente misión era dormir. Y te obligan a irte a la cama. Y ahora ya puedo ir a hacer la misión. Y como decía en el vídeo anterior, no sabía qué tenía que hacer y pues era justamente esto. Coger y dormir. Y al dormir, pues ya te dejan hacer las siguientes misiones. Hola. Espera. La compañía de seguridad no ha obligado a pagar dinero de protección. Si ves a sus vans, los hijaca y los traes a una de nuestras garajas. Suena bien. Voy a grabarlos si los veo. Pues vamos. ¿Esto que es como que no son secundaria o qué? Me ha madurado mucho mi coche. Pero esto está guapo porque vas pierdo tú. Lo llevas tú al tío aquí. Venga, vamos, vamos. Ahora. ¿Y dónde lo tengo que llevar? Ahora me tengo que escapar. Primero. A ver, a ver. Va, adelanta negocio. Venga. Ahí, ahí. Uno menos. Y ya me puedo escapar. A ver. ¿Para dónde es? Es que estaba mirando el móvil que por eso me la he pegado ahí. Voy a llevarlo. Pero esto parece más como una misión secundaria. Más que como una principal. Que tal... Ya está, ya está. Aquí al ladito. ¡Pum! Para que llame por teléfono. Por dónde voy. Por aquí. Sí. Mismamente. o no, no, pero bueno, supongo que si ahora me meto por aquí, a la izquierda, no, no, eso es una carrera, por aquí, y, si, era ahí, era ahí, o sea que todos los que me vayan encontrando estos tengo que irlos trayendo, me darán dinero, no, digo yo, si, me dan 10.000 por traerlo, bueno, menos es nada, voy a ir a por mi coche, a la misión, a ver, a ver que es la misión, supongo que todavía será lo de las carreras, digo yo, en teoría tendría que ser todavía lo de las carreras, estoy aquí al lado, no voy a cortar, porque pa' qué, porque el caso de las carreras no lo he terminado todavía, así que no sé, a ver, a ver, pártate de mi camino. A ver, ya estoy aquí, la currilla, aquí perfecta, vamos, y ya estoy, ahí está la tijanilla, miembros, sabes que te digo que en verdad estos días querían verlo, ¿dónde está la chavala?, ¿eh?, ¿dónde está la tijanilla?, ¿no puede ser?, me marca que está aquí, pero no puedo ir, porque además lo pone, que es la Tiffany, en teoría que la llamé, ah, no, canción de Tiffany, ah, porque es el karaoke, bah, entonces no, entonces voy directamente a la misión, es pa' ligar con la tía aquella en la que ligen los primeros vídeos, pero va a ser que no, que voy a la misión, y ya, no me va a ser. ¿Quién es quien está hablando? Es el diálogo, es el presidente. No me va a ser, no me va a ser. No me va a ser, no me va a ser. No me va a ser, no me va a ser. Bueno, voy a estar aquí. Es que te parece que te会 ver el Sr. Po, los demás de ustedes, aquí o no puedes hacer nada más hasta que lo escucha. ¿Qué pasó? Tú ticieceso aquí como dije, y tú estás cerrando el pimiento, ¿me verlo? Es que sí, tío. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Y qué? ¿No me lo vas a contar? People, Okay? You're... We're a family. Family has to stick together. Duke. Conroy. They're good guys. But they're not gonna be leaders. And I know Conroy gives you shit more than proving you're self now. And I'll see it. Neither if he doesn't want to admit it. Do me a favor. Look after Peggy and my mom too. It's going to be a rough business. But one thing we got going for us is each other. hermanos, sabes, sé que la gente usa esa palabra mucho, pero significa algo para mí, y también para ti, no solo que somos hijos de ti, verdad hermanos. Pero, miramos por los demás, miramos por las personas que nos amamos. Ok, Winston. Siuwa me dijo que realmente trabaja para Big Smile, no Dog Eyes. I keep hearing his name. Big Smile Lee is backing Dog Eyes, sure. That's where he gets the balls to come after me. Lee has a lot of power. Along with drugs, he's into prostitution, porn, even sells women across the border into the rest of Asia. The whole thing is run like an industry. Very sleazy, but big money. Winston, we can't just walk in there, not if it's as bad as you say. We don't have a lot of choice. That's the way it's done, Wei. Besides, you can't hide from Coco Poe. If you want you dead, you're dead. And I'd rather see it coming, you know? You should be ok. But if I get my ass shot, do not do anything stupid, you hear me? Ok. Who gives that shit? Fuck off, Johnny. Hey, Winston. What's wrong? You look a little pale, man. That Dog Eyes tells me you've been throwing your weight around. What happened? You guys used to be tight as shit. Is he here? Nah, he left a while ago. Without a scratch. Doesn't bode so well for the other parties involved. Go right in. Have fun. Uncle Poe. Ah, Winston. Come in. Sit down. Have some tea. And you, young man, must be Wei. Winston speaks very highly of you. Winston has been a good friend to me. I've tried to do right by him. I like the way you think. That's the attitude that makes us strong. Loyalty. Discretion. Used to be more common. Winston says you're the one who made sure Siowa was not arrested. No, it was Winston's idea. He had to assert himself. Assert his position. But he didn't want to inconvenience you in the process. To surrender. Audience member Emmanuel. Yes, the cat. He had to transform. So your new name is Tony's impression. He just won. He can't even tell his story to say Mip hon 항 day. ESSہ's name. It's a great story. God. Gracias. ¡Gracias, Ricky! ¡Encantado de conocerte! ¡Gracias, Ricky! ¡Encantado de conocerte! Todo un placer. Dice que supone ser importante si lo tengo yo este coche también. Voy a necesitar tu ayuda en un par de cosas. ¿Sí? Sí. Te digo, es más fácil ser un Red Bull que una crew. Voy a ir al restaurante cuando estés listo, ¿ok? ¡Lo entiendo! Pues muy bien, Winston. ¡Ronal! ¡Ronal! ¿Qué haces aquí sentado? ¡Ronal! ¿Está bien? ¡Ah, ¿por qué? ¿También tienes amigos en alto lugares, mi novio? Conozco que tú y Winston están haciendo problemas con las pescaciones. Las pescaciones han estado preguntando por problemas. ¡Eh, eh! Recuerdo de cuando yo era como tú, siempre buscando una pelea. ¡Está listo para matar a cualquier persona como si me mira con el lado. Aquí... No te enfadgo a una persona en ti propio triad, sea que sabes por un hecho, alguien este va a te hackar. La hierarquia es la única cosa que nadie se preocupa, siempre hay, siempre van. Gracias por el consejo, oldtimer. Entonces, ¿cuándo podemos llegar a trabajar? Ok, big man. Motaila Dimcho, Petsy Wing, Bad Luck and Mashao. Necesitas esto. Colecta lo que ella da. Ahora hay la pipa y la metralleta. A por el Pasti Wing. ¿Dónde está el Pasti Wing? Casi va a enterar de quién soy yo con mi metralleta nueva. Voy a probarla, pero bien. Hey, Jackie. Just checking in, man. I heard things were kind of intense. Wanted to make sure you're still with us, you know. Uncle Poke seems to have a handle on who's causing trouble. That's a relief. Look, I gotta go, Jackie. Gotta see a lady about some money. Tengo cosas que hacer, Jackie. No molestes. You're gonna pay up, you understand? Hey, la puta! Shit, that's a lot of muscle. Si, encima se escapan. No, no, no. Venir aquí, venir. Me voy a cargar en el coche de este, que lo guapo que era. Me voy a tener que cargar. Aquí, aquí, ven aquí. Como decía mi colega. Hello Burnout. Ay, oh! Pongo disparo. Qué guapo, chaval. Por el siguiente. A la rueda. A la rueda. Ahí está. Madre mía. Madre mía, qué guapo. Venga, ¿y tú qué? ¿También quieres? Uh, va flechado, eh, tío. No, no. Que me adelanten los refuerzos. Si no, yo no puedo... Me quiero frenar, para que se me escate el otro. ¡Refuerzos! ¡A la caca! ¡A pastar! ¡Ja! Uno menos Qué guapo, qué guapo, cómo me mola esto Venga, va, por el siguiente, el siguiente Ven aquí, ven aquí, te vas a enterar Vas a saber quién soy yo Ven aquí, no corras Cuántos flechados los tíos, eso que yo llevo en buen coche también Es el mejor que tengo yo ahora mismo ¡Hala! ¿Qué? ¿Vas a sacar más gente? Yo no tengo problema, ¿eh? Como veis me los cargo todos Así rápidamente, ¿eh? No, no pierdo mi objetivo, no Si está aquí Voy a perder Y ahora encima tengo que saltar al coche Qué guapo, que ese sí, está guapo este juego, ¿eh? Ven aquí, ven ¡Ah! Si no me lo hubiese pegado contra ese coche ya lo tendría Ven aquí ¡Ah, la! ¡Ah, la! ¡Oh, la! Si no, la! ¿Quién esis? ¿Qué es esto? flipa qué guapo qué guapo ha saltado la tía del coche como ha molado ahora misión pasada y el suyo de nivel a mí encima consiguió un piso franco trabajos de cobrador está el tal puta madre a ver qué mejora me puedo coger persecución reducido al rival realiza un robo en marcha mientras te persigue la policía reduce el nivel de búsqueda no sé qué no prefiero de ésta y ahora supongo que irá directamente ahí porque como le han enviado el mensaje pues ya irá directo si porque está cargando si va directo raymond chen finalmente where the hell have you been look i have any idea what's going on what happened at the warehouse raymond do you ever actually read my reports your reports all i have to do is read the goddamn newspapers they're calling it a massacre if it ever came out that the police were involved we're dead it won't well you can't know that you at least you at least could have turned si va over to us would have helped our case and would have put the entire operation at risk what does pendriu say you know he's not your handle way i am well then fucking handle it raymond well how'd you think this was gonna go down huh whatever it takes you remember that you want a result and you can't get them sitting behind a desk nose in a rule book with a stick up your ass look raymond i am doing what needs to be done no no you've crossed the line way i'm gonna terminate this operation you can't do that pendriu won't allow it pendriu may like to take chances i don't and you are dangerous fine but before you go back to your office to try and pull the plug go ahead and tell pendriu that i just met the chairman of the sun on ye the chairman you're just a foot soldier well this foot soldier has just been marked for promotion because i made sure su wall got out safely it'll be in my report and maybe this time you'll actually read it pa que te enteres tonto pollas okay a a quite now and last he is this one has a little more level just just yeah Tiene un poco más de nivel Mira, tiene microondas y todo Al menos esta casa ya está mejor Aunque sigue siendo un hotel, supongo Sí, sigue siendo un hotel Bueno, pues, a ver, a ver Voy a ir a hacer la secundaria esa, ya que está aquí al lado Y así no tengo que cortar ni nada, porque como está aquí A ver, ¿dónde está? Ahí ¡Ey! ¡Jambo! Sí, hombre, sí, yo te conduzco Ah, sí, ese es el Calvin El mismo de la otra vez, al principio Ah, ¿lo tengo que seguir? ¿Cómo que seguir? ¡Vamos en coche, tío! ¿Qué hace? Va, sube Tonto Vamos ¡Venga! ¡Qué notas, tío! ¡Qué notas! El tío no me ha pegado un atraco ¡Uf, no lo he visto! ¡Ahora, me escapé! Pues aquí mismo, tío Solo dos mil Vaya, vaya estafa Bueno, voy a cortar un momento para ver la misión que voy a hacer Vale, pues ya estoy aquí Y al final he decidido hacerme una carrerilla ¿Qué hay que hacerle con esta por huevos? Sí, hay que hacerlo con el más malo que tengo Pues hay que irse comprando los coches Por lo que... Porque con los coches que tienes Pues puedes hacer unas carreras O puedes hacer otras Vas desbloqueando unas carreras Con los coches que te vas comprando ¡Só! ¡Madre de Dios, madre de Dios! ¡Qué malo! Si voy primero ya en un momento Por favor, qué fácil Y ya llevo un 11% Por no tenerse ni corta la carrera Venga, venga, venga Afondísimo, adelantando Bueno, madre mía Esto es increíble Venga, va Para adelante Ah, pues no es tan corta No es que sea larga Pero como el coche no corre un peo No sé si voy a todo lo que da, ¿eh? Sin frenar A todo lo que da el coche Venga, venga A ver si me voy a adelantar ahora por eso Toda la carrera primero Venga, cochecito Smart Venga, adelante Corre, Smart Saliéndome de la pista y todo, ¿eh? 80% Ya casi está Ya está esto ¡Boomba! Anda, anda Mierda de bordillo Pues sí que es bajo el coche Que pilla cualquier bordillo ¡Pira! Ahora Pues ya me he pasado a otra carrera Que me dan 10.000 Y me sube el prestigio un poco Vale, pues me voy a ir a hacer una principal Que como veo que está muy lejos Voy a cortar porque no hace falta que veáis como voy Porque está bastante lejos Así que ya digo voy a cortar Y cuando esté ahí Lo vuelvo a grabar Vale, pues ya estoy aquí A ver, a ver ¿Qué es esta misión de futura esposa? Uy, ah sí No, Diego Ah sí Ay, pues ya No, no hay que quedarse Uy, ah sí ¿Por qué me he puesto el tiempo? Ah, ¿estás yo? Uy, tú ya sabes Vincen ya Ya, me voy a hablar con Peggy No hay problema, mrs. Chiu. Vamos, que ahora me vas a hacer ir de recadero, ¿no? Hola, Wei. Gracias por me conduciendo. Sí, no hay problema. ¿Dónde vamos? La plaza. Aún tengo que elegir la color que quiero. No creas cuánto trabajo es para preparar una casita. Hemos estado planeando por 8 meses ahora, y todavía hay mucho que hacer. Estoy seguro que va a ser bien. Oh, mejor que sea perfecto. Mi casita tiene que ser perfecta. Sí, pues, no lo creo. Siendo una boda de las triadas, algo pasará. ¿Y, Wei? ¿Tienes una chica? ¿Tienes una chica? ¿Cómo se puede hacer con la madre de Winston? Ah, ella es una gran cantidad. Pero, ya sabes, suena, 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 suena. Ya sé. ¿Cómo de suena, 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 suena? Ha! No. 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 Y me la pego y te callas, no? Ya ve, esto pra un piñito que he tenido. Teniendo en cuenta que llevo todo el camino a fondo, menos en principio. Uou. Pensaba que tenia que ir lento para que la tía no dijese nada. Ya ya está, ya estoy aquí. ¡Ah! Aquí estamos. ¡Ah, muy bien verte otra vez! Bienvenido, bienvenido. Estoy aquí para finalizar los detalles de la flor. Sí, sí. Soy solo el colegio. Solo voy a cambiar y luego estaré listo. Ah, en realidad hay otra cosa. Los orchidos. Esto probablemente suena malo, pero es mi madre favorita. Y ahora que se ha ido, pensaba que me gustaría tener un orchid centerpiece. Estoy seguro que eso no es imposible. No hay ninguna para encontrar en Hong Kong. ¿En serio? Pensaba que tenía algunas en el templo de jardín. Bueno, sí. Pero no están vendidos. No, no, no. Mi estatuilla. Vamos a ir sin la estatua. Déjame entrar. ¡Calla! Estatua. ¡Hala! Ya tengo otra mejora. Ahora sí. Ahora ya nos podemos ir. Pídelo. Ya. 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 No. Pero aztebra así es eso. Era justo el perro. A feeling. ¡Hola! Winston mencionó que se ha perdido, no quería traerlo. ¡Hey! ¿Es una van de la compañía de la compañía de casas de casas? ¡Pegui! ¿Qué estás haciendo? El tipo tenía la adresa falsa. Winston me pidió asegurarse que el casas se entregue. ¡Es tan pensado! ¡Pegui, apete! Peggy, si no encontramos esa van, no tendrás tu casas especial en tu casas. ¿Qué? ¡Feliz, rápido, rápido! Fondo a fondo. Que no se escapen. ¿Cómo puede ser que la furgoneta esa corra tanto, hombre? Si yo voy con un pepinarro de este. ¿Cómo puede ser eso? Va todo lo que da la furgoneta, ¿no? Tendría que poderla pillar, hombre. No está tirando. ¡Eso es un gangsta! ¡Fa algo! ¡Suscríbete! 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 ¡No te preocupes! ¡Tú estás! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Recupera! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Pa' adelante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Hala, ya tienes tu tarta. Hala, te podrás quejar, ¿eh? Y ahora seguro que aún faltará ir a conseguir la florecita. No te extrañe. No te extrañe que tenga que ir a por la florecita al templo. Me lo estoy viendo venir. Ya verás, ahora te lo dice. ¡Way! ¡No es flujo! ¡Guau, eso es genial! ¡Puedo llevarlo directamente a él! ¡Todo listo! ¡Gracias, Wei! ¡Gracias! Es que, vamos, estaba clarísimo. ¡Gracias! ¿Tú tienes alguna familia aquí? ¡No, no ya no. No, no ya no. Bueno, estás equivocada, Wei. Tienes una familia, tienes una familia. ¡Gracias! No, quiero decirlo. No, quiero decirlo. Tienes que Winston's trabajo puede ser... ...ráfico. Pero... ...tienes una familia, también. ¡Gracias! 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 ...y con esa sonida. No te llamo. Es muy importante. Sabes, probablemente te puedo establecer. ¡Gracias! 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 Pero no estoy buscando algo serio ahora mismo. No quería que reflejarse mal en ti. Ah... ...ah... 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 ...estas jugando, ¿eh? Bueno... ...dame saber si nunca has cambiado tu mente. ¡Sé unos chicas bonitas! ¡Ah! ¡Aala! ¡A esa blanc cayera! Hala, a la florecita. ¡Vamos! Por la florecita. Ja, ja, ja. ¡Ahora voy de monje! ¡Claro que sí! Me la ha dicho... ...budda todopoderoso... O el que sea Me han dicho que tengo que coger la orquídea Porque si A la uno menos Mira, mira una estatuilla Tendré dos mejoras Mira que bien La estatuilla Pumba Ya tengo dos De maravilla Ya tengo dos mejoras cuando vaya a ver al otro Mira, aquí tengo esto Que ya va a subir la vida Porque cogí una Fuera del vídeo Salud máximo Mejorará un 10% Ahora tiene 10% más de vida A ver, a ver La flor La orquídea Hombre, de negra Esto tiene poco, eh Dios, el monje El monje Va regalado Chupo, ¿no le puedo hacer contraataques o qué? Bruto monje Ahora Ya no hay monje Que nos están robando Atención, atención Que nos roban la orquídea Buah, hay un montón de monje Hay un montón de monje Hay un montón de monje No hay un montón de monje No hay un montón de monje Peggy, ¿Tienes algún vestido de Winston en la parte? No creo que estas ropas van a hacer la impresión ¿Qué piensas de esto? Sí, claro Hombre, claro Si os entreteneis aquí Hacer el tonto ¿Cómo nos va a pillar la policía? Gracias, Wei No hay nada, hombre Era mi deber Bueno, podéis seguir hablando, ¿eh? No, 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 no No, no, no No, no, no 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 bueno pues este lo voy a dar aquí que ya ha sido bastante largo si os ha gustado likes y favoritos y suscribiros hasta la próxima